Mi nombre es Diego Martínez, soy de Juárez Lincoln High School y el día de hoy cantaré No Sé Tú de Azul de México. De tus besos, nosotros dos, de lo bien que la pasamos de otra vez. No sé Tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con la noche que me diste, el momento que con besos construiste, no sé Tú, pero yo te he comenzado a extrañar. De mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé Tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. No sé Tú, pero yo me enfermo. No sé Tú, pero yo me enfermo. No sé Tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. Haces falta, mucha falta. No sé Tú, pero yo me enfermo. No sé, no sé Tú. Oh, 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 oh.